Con tan solo escuchar este audio, se aterizará la piel. Con seguridad te puedo decir que esta es la peor masacre cometida en una escuela con 28 muertes, incluida la del perpetrador. Si quieres ver la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook, quédate a ver todo el video. Adam Lanza cambiaría para siempre la historia de Estados Unidos el 14 de diciembre de 2012, alrededor de las 9 de la mañana. Adam se encontraba en su casa junto a su madre. Él despertaría más temprano de lo habitual porque en mente tenía algo realmente macabro. Adam asesinó a su mamá mientras dormía con 4 disparos en la cabeza. A continuación condujo en el coche de Nancy, es decir de su madre, hasta la escuela primaria Sandy Hook, escuela a la que alguna vez asistió. Llegó casi a las 9 y media de la mañana y no llegó solo, llegó con un fusil de asalto Bushmaster y dos pistolas Gluck. Todas las armas eran semi-automáticas. La escuela estaba cerrada como era práctica habitual del centro, por lo que el autor hizo varios disparos para poder entrar. Iba vestido de negro, llevaba tapones para los oídos de color amarillo, gafas de sol, un chaleco antibalas y municiones para el rifle. Algunos de los presentes en el colegio escucharon los disparos por los altavoces del colegio, los cuales estaban siendo usados para anuncios mañaneros. El ruido hizo que la directora y la psicóloga de la escuela salieran de una sala cercana, pero fueron asesinadas en el pasillo. Otros dos miembros del personal de la escuela resultaron heridos por Adam, quien entró a continuación en dos clases contiguas de primer grado. En una clase, la sala 8, mató a la maestra, la asistente y 14 niños, mientras que una niña salió ilesa. En la clase número 10 Lanza mató a la maestra y al asistente, así como a 4 niños. Otro fue herido pero falleció en el hospital. Nueve niños lograron huir de la clase y dos fueron encontrados ilesos. Todos los niños muertos tenían entre 6 a 7 años de edad. En total, mató a 20 niños y 6 adultos. En este punto de la pesadilla, Adam Lanza decidió quitarse la vida y fue encontrado en la última sala. Durante esos 5 minutos de pesadilla, que a la primera llamada al número de emergencias se registró a las 9 y 36 de la mañana. Escuchemos. Todo esto supone que el la tragedia se desarrolló en 5 a 10 minutos. Un detalle adicional que se dio fue que el asesino tenía todavía 253 balas para su rifle y las dos pistolas. Otra arma, una escopeta semi-automática, fue encontrada en el automóvil. Las autoridades determinaron que Lanza recargó su rifle frecuentemente durante el tiroteo. Le disparó varias veces a casi todas sus víctimas. La mayoría del tiroteo ocurrió en dos salas de clases cercanas a la entrada de la escuela. El asesino de la escopeta. El asesino de la escopeta. El asesino de la escopeta. Los investigadores evaluaron el cuerpo de Lanza buscando drogas o medicamentos a través de pruebas toxicológicas, además de pruebas de ADN. Estos demostraron que no hubo presencia de alcohol ni de drogas en su cuerpo. Pero lo que sí se confirmó fue que el asesino padecía de síndrome de Asperger, un raro trastorno del espectro autista, pero que según los investigadores no está asociado con conductas violentas, lamentablemente nunca recibió atención médica. En la casa de Adam donde vivía junto a su mamá, los investigadores encontraron numerosos videojuegos violentos, así como también fotocopias de artículos de prensa y otro material sobre asesinatos masivos, ya que se había obsesionado con casos de masacres. Por ese motivo, Adam había creado una lista de alrededor de 500 asesinatos en masa y las armas que se utilizaron en ellas. Sin embargo, hubo una masacre en especial que le llamó mucho la atención y fue la de Columbine. En la vivienda hallaron también numerosas armas de fuego y accesorios, así como muchas armas blancas, como por ejemplo, espadas, cuchillos o lanzas. Todas compradas legalmente por Nancy Lanza, su propia madre. Se dijo que Nancy llevaba frecuentemente a Adam al campo de tiro local donde aprendió a disparar. Con toda esta información, se llegó a la conclusión de que Lanza actuó solo y planeó sus acciones, pero no hay evidencia alguna que proporcione algún indicio en cuanto a por qué lo hizo, o por qué usó la escuela como blanco del ataque. No, 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 no. Número. a ser absolutamente quieto porque yo estaba tan afraid de que si hubiera y hubiera escuchar a nosotros y hubiera que no hubiera disparado a la puerta y en mi mente, como un 6 años, 7 años, ¿qué son tus pensamientos? y yo estoy pensando que tengo que ser su parente, que tengo que decirles y yo dije a ellos, que necesitas saber que lo amo a todos muy mucho y que es lo que va a ser ok, porque yo pensé que era el último que se va a escuchar Los compañeros de la escuela lo recuerdan como un adolescente inteligente, introvertido y nervioso. Terminó sus estudios sin llamar demasiado la atención, aunque algunos de sus compañeros lo han definido como un genio, pero otros se burlaban de su escasa habilidad social. En casa, Adam se había convertido prácticamente en un recluso que jugaba videojuegos todo el día. No tenía amigos, pero sí conocimientos importantes de computación e interés por las armas de fuego. En los archivos académicos de su época escolar aparecen varias pruebas de coeficiente intelectual y los resultados marcan que estaba por encima del promedio. Su coeficiente se estima en 115. Esto explicaría las altas calificaciones que obtendría en materias escolares, además de menciones honoríficas. Definitivamente, el incidente conmocionó a la sociedad estadounidense y se abrió una vez más el debate sobre el control de armas en dicho país. La cuestión de por qué el autor, Adam Lanza, cometió la matanza puede quedar para siempre sin respuesta concluyente, porque hasta el día de hoy no se sabe por qué lo hizo. La cuestión de por qué el autor, Adam Lanza, cometió la matanza puede quedar conmocionó a la sociedad estadounidense. ¡Gracias!